si podemos conectar esto perdimos esto lo bueno que compré 2 creo que fue un intento fallido mi gente bueno gente hoy nos tocó hacer algo similar a lo que ya estamos acostumbrados a hacer lo único que un poquito diferente hoy vamos a ir directamente a la locación con el camión solo a buscar un tanque que está ahí porque la locación ya no lo quiere terminar de usarlo pero todavía tiene el producto entonces lo que vamos a hacer es buscar ese tanque y llevarlo a otra locación después que llegamos a la otra ocasión lo vamos a dejar ahí y nos regresamos así como como fue es algo más o menos similar a lo que siempre estamos haciendo pero un poquito diferente en vez de usar la pompa para transferir líquido y eso no vamos a hacer nada de eso simplemente buscar el tanque y llevarlo a otra locación y dejarlo ahí así que sin cambiarlo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a ver que podemos hacer aquí estoy lavando la roca no creo que se vaya a poder la verdad es que no quiero lavar de la si se lava la roca la roca perdimos esto lo bueno que compré dos pero en el que llamar allá decir que no se puede como que no va a ser hombre que le trato de dar vuelta por es que la rosca está de aquí se dañó también está dañada y bueno de aquí la cámara no lo pueden ver pero ya ya rompí un poco la rosca y no quiero no quiero seguir dándole no hay como se agarró pero no no hay como se agarró pero no no hay como se agarró pero no creo que fue un intento fallido mi gente mira mira como no se ve yo sé que en la cámara no se ve y se está viendo que bueno pero no lo sé aquí mira como como está doblado está doblado o sea no va no va a entrar por más que yo le dé le dé no va a entrar echar a perder una voy a echar compré dos compré dos de esta voy a echar a perder una de los modos y así de hecho a perder pues no tiene que llamar a la idea de si no era sabes que vengan a reemplazar todo esto completo suerte para que vaya a sacar eso ahí parece que lleva 400 años ahí y no 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 creo que sea para el lado izquierdo que el rostro bueno Bueno Creo que esto Se fue a la basura Se esta tirando agua Esto se le cayo a la cámara Yo Voy a hacer la llamada Simplemente Que aquí no se puede ver En la cámara Lo más seguro Pero ya aquí Se rompió la rosca Y pues ni modo No hay mucho Que se pueda hacer Así que Sigan viendo Bueno gente Con un poquito de esfuerzo Si se pudo Si se pudo La montamos Y todo Y ya Ya estamos En el camino Así que La locación que voy para ahora Es una hora y media De camino Es bastante lejito Entre comillas Y nada Vamos a darle por allá 350 millas Para no tardar mucho Bueno gente Llegamos aquí A la locación Por como fue algo rápido En lo que llegué Pero no Porque me Dos horas me eché de camino Pero Es fácil De estacionarse Voy ahí Donde está El Fortress verde Ese Enseguida de eso Aquí donde está El chamaco Este Aquí lo voy a estacionar De reversa Es algo rápido Así que Vamos a estacionar Esto aquí Para irnos De una vez Porque Se nos hizo El día Más largo De lo que yo esperaba En tener que Arreglar La parte Esa que se rompió Y tener que Ir de un lado A otro Si hubiese estado cerca Pues no No me tardaba Tanto Pero Estaba lejito Estaba como 40 minutos 45 minutos Ir y venir Me tomó Una hora Hora y media Bueno Como hora y media Así Entonces No Ya llegamos aquí Como vieron ahí Le dimos A 350 Milla Y llegamos En menos Nada Vamos a desconectar Milla Y llegamos Pagúte de Bé Esa es prácticamente lo mismo Prácticamente lo mismo, pero diferente. ¿Dónde estamos esto? Aquí y acá. Aquí y acá. Hace un viento endemoniado. Ahora vamos para que nos firmen los papeles. Aquí está. Vamos a buscar un bolígrafo. Perdimos todos los guayos. Gracias. Y nos fuimos. Y ya eso es todo. Y eso es todo, amigo. Ya terminamos. Ahora vamos para la casita, ya tú sabes. Pero como estamos lejos, pues igual. Vamos a meter otra vez las 350 millas por hora. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!